muy buenas qué tal gente bienvenidos el de hoy estamos en un nuevo vídeo en este caso el unboxing de este micrófono que para que sean activos en el canal saben que es un micrófono micrófono nuevo y es este el blue snowball ice es la versión digamos económica o más sencilla del snowball normal y buenos micrófonos de un solo condensador tipo cardioide en este caso vemos que las especificaciones dice que es bueno para llamar skype para stream de twitch podcast en youtube vemos que es plug and play para que no sepan plug and play significa conectar y play y funcionar tiene verificación de discord y de skype que está bastante bien es decir que discord y skype dicen que este micrófono bueno para llamadas conversaciones y todo esto que más que iba a decir es un micrófono de tipo condensador tiene sólo un condensador es tipo cardioide disculpa es decir que apta audio en un solo en un solo patrón en una sola dirección esto porque tiene un solo condensador abrimos la caja y vemos que viene una caja de cartón ahí está el micrófono viene bien amortiguado en esa caja aunque parezca que no eso no se mueve ahí vemos no viene nada más mujer que por aquí y viene el micrófono en una bolsa de plástico esto para que no se rayen ni nada micrófono se siente bueno yo tuve hace mucho tiempo el snowball normal que tiene tres patrones de grabación que ya veremos las diferencias más adelante la diferencia entre el snowball ice y el snowball normal y el micrófono bastante bueno el micrófono pesa en torno a medio kilo y es pequeño es muy bueno a ver abrimos por aquí y en esta caja ya tendríamos se rompió un poco o que tenemos de abrir la caja y aquí vienen instructivos el cable en este caso uso un cable mini usb si ese nivel se le creó el trípode y nada más el libro de instrucciones esto no lo necesitamos no se falta no hay que instalar software no hay que instalar nada así que no nos interesa comenzamos con el micrófono pero lo saco de aquí en este caso es negro mate a mí me gusta un montón y pensé en pedir en blanco salió un poco más barato porque me gusta más en negro y de verdad que por cinco euros de diferencia me gusta más en negro es resistente es duro aunque parece que no no se ve muy grande es un poco más grande lo que se ve y pese lo suyo pesa 480 y pico gramos casi medio kilo aquí vendría el trípode que en este caso el trípode del snowball ice es más pequeño que el del blue snowball normal aquí pues vino esto que me costó sacarlo y tendríamos el mini usb que sería si no es de dos metros que creo que no es de dos metros creo que sería de metro y medio y estoy conectado en la parte trasera del micrófono porque lo conecte bien y estaba al revés muy buena al revés no no tengan miedo no esté metido mal que el conector es es duro no se sale perfectamente podríamos encontrar el micrófono por el cable no está bien hacerlo pero me refiero a que aguanta esto cuesta un poquito sacarlo pero está recuerdo que en un anterior micrófono esa parte era de plástico porque el micrófono podría girarlo un poquito para arriba o un poquito para abajo si un poco hacia arriba un poco hacia abajo esa parte de plástico porque era movible por decirlo de una forma sería el trípode bastante resistente todo de verdad muy bien muy bien y ahí está el micrófono intenté inclinarlo pero no no se puede no se pueden es como la antigua versión aquí vemos que el micrófono lo he sacado del trípode y voy a mostrarles porque esto es otra cosa que no lo saben yo por lo menos no uso el micrófono con trípode no lo tengo en la mesa yo tengo un brazo como el que también en pantalla todo este tipo de brazos cuando vaya a comprar un brazo para este tipo de micrófono o cualquiera de la marca blue todos te especifican cuando es para esta marca porque necesiten esta pieza que es una rosca algunos del de hierro también de plástico otro dicen que los de plástico no son resistentes yo tengo tres me han venido tres me ha venido una con el micrófono y dos con él con el brazo y bastante resistente aguanta perfecto y el micrófono es que es mucho más cómodo porque por lo menos cuando juego con un teclado y ratón no tengo la incomodidad de donde pongo el micrófono si lo pongo al lado entre los brazos lo pongo a un lado no tengo el micrófono de frente y no está tocando la mesa y aquí no sé por qué la rosca no entra entera luego probé con otra y siempre un poco más pero no 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 llega al tope igual el micrófono no se sale no se resbala que bastante resistente ahora como estamos viendo en pantalla tenemos la tabla de comparación de todos bueno no todos los micrófonos de la marca blue aquí faltaría el jetty x es una versión una combinación entre el jetty nano y el jetty normal de forma más o menos pero es superior y otro micrófono pero este es muy 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 su calidad es muy superior y pasa a los mil dólares directamente ni lo meto en el ranking pero tenemos el snowball ice es el que yo tengo y el es no buen normal que es el que les dije que tuve hace tiempo la diferencia principal entre estos dos de precio son 20 euros el es nuevo normal como vemos en pantalla tiene dos condensadores y su tipo de grabaciones cardioide y omnidireccional es decir que capta audio por el frente y lo podemos poner para que capte audio por el frente y por atrás por ejemplo si es una conversación de una entrevista un podcast no sé qué pues podemos poner que grabe audio por ambos lados a diferencia de este que es tipo cardioide pero es igual lo ponemos a un lado y graba perfecto el jetty nano el jetty y el jetty pro tienen una calidad muy superior como vemos tienen dos condensadores tres condensadores cardioide omni y bidireccional tienen más hercios de grabación y bueno como vemos aquí los micrófonos de snowball no tienen silencio es decir si yo me quedo callado ahora mismo se escucharía un ruido de fondo un ventilador al lado y no se escucha no se escucha nada creo que no se escucha y esto es no porque yo edite el audio yo el audio no lo edito pero si en el software de grabación en el obs con el que grabo tengo unos ajustes para que el micrófono como que capte el audio a partir de ciertos decibelios nada esto es súper fácil de configurar si quieren pues se hace un vídeo de esto de cómo hacerlo igual me faltan ajustes no lo tengo configurado ya el 100 pero ya ya casi vemos que no tienen salida de auriculares a diferencia del jetty el jetty nano y el jetty pro que tiene una salida mini jack por debajo y se puede ir escuchando lo que hablas y bueno todos son de salida usb todos son plug and play excepto el jetty pro que tiene usb y xlr que son en la clavija grande es ya los el tipo de conector que usan las mezclas las tablas de mezclar y todas estas cosas bueno yo creo que no hace falta más explicar simplemente con la tabla de comparación que tienen ustedes pueden ver las diferencias no hace falta que yo les explique más tampoco soy tampoco sé mucho de audio pero bueno podría si quieren traer una comparación entre el micrófono bm 800 y el jetty nano el micrófono de 20 dólares frente al de pues casi 50 50 dólares más o menos creo que cuesta no no recuerdo su presión ahora mismo pero podría tener la comparación otra cosa es que ese micrófono no lleva ningún tipo de espuma en este caso yo le he puesto un un filtro antipop que me ha venido con el micrófono barato el micrófono barato viene con su base su trípode su filtro antipop y todo y de verdad va súper bien yo he usado el antipop para este micrófono ya que no tengo espuma la típica esponja que se pone alrededor del micrófono bueno en este caso yo uso el filtro antipop que es para frenar las P cuando dices P suele sonar muy fuerte entonces esto lo frena frena el viento que va hacia el micrófono y nada esto es su función pero si quieren si lo dejamos comentar y este vídeo es apoyado puedo hacer un vídeo tanto comparativa de los micrófonos como 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 la configuración adecuada para este micrófono y explicando más o menos un poquito de todo y Gracias por ver el video.